Bueno, pues ya estamos por aquí, a ver... Vale, por ahí... También... Vale, pone que se está avisando por Instagram y TikTok... Vamos a ver... Ya estoy aprendiendo, eh... A ver... Vale, perfecto, ya está... Ya está listo, ambas cosas están puestas... Así que bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo va todo? ¿Ya me cuentas? A ver, tú, bueno, se llama Soxe Marta, pero Soxe lo pronunció bien o lo pronunció mal. Ya me dices tú, ¿vale? Y perdóname si es así. Porque aquí sería José, ¿no? O sea, en castellano, para que nos entendamos. Porque recuerdo que era de Galicia, ¿puede ser? Ya me dices, ¿vale? Que llevo tiempo sin saber de ti. Pues nada, vamos a hacer un directo, un pequeño directo. Soxe, o sea, ¿lo he dicho bien? Soxe, con tilde, perdón. Vale. Maravilloso, entonces. Aquí, ¿veis? Como siempre, aprendiendo. Gracias. Dice José en castellano, exacto. Vale, Soxe, entonces. Vale, voy a lo separar a la siguiente vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Ya me vas diciendo. Dice, ¿cómo se activa? Oye, ¿pero bailas igual también? Ay, madre mía, si no fuera por estos ratos. Soxe, vale. Hola, Almudena. Hola, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo estás? ¿Tan bien? ¿Mucho tiempo? Es que, a ver, hay algunos que, bueno, pues lo típico, ¿no? O sea, es que os conozco de más tiempo, de veros por los directos, de que a veces, pues, hay gente con la cual me pregunta también cosas por privado, me cuentan, pues eso, hay de todo, ¿no? O sea, claro, los que acaban de llegar al perfil, pues hay algunas personas que no conozco o no tengo relación o, bueno, pues hemos establecido aún ningún tipo de conversación, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Que hay algunos que sí, que simplemente, pues con ver el nick o el nombre, ya más o menos os pongo, ¿no? Os pongo en situación. Por aquí me dicen, pues estoy en un cola de 10 minutos andando de mi casa. ¡Guau! Pues muy bueno. Oye, enhorabuena. Es que eso da mucho gusto, ¿eh? O sea, tener un cola de 10 minutos en tu casa andando y si encima estás contento, estás bien, te encuentras bien, los compañeros, tal, o sea, eso es fabuloso. Así que me alegro un montón. Espero que todo esté bien en el centro y que tú estés a gusto y que estés bien. Por aquí Mar me dice, intentando tomar decisiones. Bueno, Mar, pues si podemos hacer alguna cosa o podemos echarte una mano, nos cuentas, ¿vale? Y así, si podemos echarte una mano, pues maravilloso. O si nos dices un poco a ver qué decisión tienes que tomar, pues también. A ver, por aquí TikTok veo que también pone que está avisando, veo que se van uniendo, o sea, que guay. Es que, bueno, me gusta que os venga bien estos directos, aunque sean cortitos. Yo, mirad, acabo de corregir un par de supuestos prácticos, ¿vale? Y ya los he mandado, entonces ya estoy como guay. Ahora después me tengo que poner a corregir un par de cositas más que tengo. Y, bueno, pues en plan rápido estoy a medio también de meter material en la plataforma. En mi plataforma, la que tengo para los opositores, ¿vale? Entonces, bueno, pues en eso estoy. Ya con contestar los emails que tengo y terminar de meter todo el material que ya tengo creado en la plataforma, sinceramente, para que veáis, dos tareas en el fondo, pues ya he hecho la tarde. Así, tal cual. Y se acabó, maravilloso. Sobre todo con lo de la plataforma, porque lo primero son los emails, que eso es lo primerito que hago. Y, ah, por aquí me dicen, sí, el cole de mi infancia y de mis prácticas. Es decir, espero que me dure todo el curso. ¡Guau! Eso me pasó a mí. Lo que pasa es que yo no trabajé en ese cole, ¿no? Pero igual, yo en el colegio de mi infancia y de toda la vida, ayer lo contaba en mi clase, hablando del contexto, de la contextualización, de la programación y propuesta. Y, claro, yo, por ejemplo, para mi oposición, puse mi colegio de la infancia, que era, como tú bien dices, a cinco minutos andando, el de barrio de toda la vida, de donde hay mis padres. Y luego, en las prácticas de magisterio también las hice allí. Luego, no he trabajado allí nunca, pero sí que es verdad que, oye, pues que hace mucha ilusión las cosas como son. Hace mucha ilusión. Y encima yo hice las prácticas con mi profe, que me dio a mi clase en tercero y cuarto de primaria. Y muy contenta. Los dos años que hice las prácticas con ella, súper, súper contenta. Aparte, me dejó que entrara a muchas cosas, o sea, que sea partícipe de muchas cosas que el resto de mis compañeros de otros coles y de ese cole de prácticas no iban, ni se quedaban, ni nada de nada. Entonces, la verdad es que aprendí un montón porque vi todos los tejemanejes, ¿no? Que a lo mejor los de prácticas no los vemos. Así que me gustó mucho, la verdad, hacer las prácticas ahí. Y, oye, hubiera sido también una ilusión en algún momento haber trabajado allí. Pero me alegro un montón por ti, la verdad. Por aquí me dice Mar, estoy muy quemada con las opos, ya que no veo en resultados el esfuerzo y la constancia que le dedico en año de opos. Mi entorno me dice que siga y mi cabeza que las deje. Te pregunto, ¿vale? Está en el 2025 en tu comunidad o donde tú te quieres presentar a Iopo y así te puedo ayudar un pelín más. Por lo menos para darte mi opinión desde el punto de vista con más información, claro está. Porque aquí estamos para ayudar, no para liar más. Por aquí TikTok bien, mira, por aquí me han dado... A ver, me ha salido... Ah, sí, en TikTok también me salen cosas. Y me ha salido como... Uy, pero esto no era un corazón, era otra cosa. Bueno, ahí estoy, como yo digo, aprendiendo. No, vale. Pues entonces, sinceramente, Mar, si no tienes este año OPPO en el 2025, ahora mismo no te agobies. O sea, no te agobies. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un bagaje, tú no empiezas de cero, tú ya tienes cierto control con el tema de la oposición, ¿vale? Entonces, no te agobies este año, este año tómatelo de desconexión, desconecta, disfruta. Por lo menos yo te recomiendo que, al menos, si no quieres estar todo este curso, por así decirlo, por lo menos estos tres, cuatro primeros meses, ¿vale? Es decir, que tomes una decisión ya de cara, a lo mejor, para Navidad. Si es que quieres, ¿vale? Si es que quieres empezar ya de cara a después de Navidad, que sería lo más adecuado, o como muy, muy, muy tarde, o sea, de cara a antes de verano, ¿vale? No te recomiendo que empieces en septiembre, aunque la mayoría de gente empieza en septiembre, ¿vale? Pero yo no te lo recomiendo porque vas a ir más agobiado y va a ser peor, y más estás trabajando o haciendo más cosas, compatibilizar es difícil. Por aquí me dice, he cambiado de Andalucía a Murcia, y es la región, y en la región no va a haber. ¿Te has presentado ya en Murcia o te presentas por primera vez en el 26? Ya me dices. A ver, era lo que muchas veces hemos hablado, Andalucía, por infantil, mira que yo soy optimista y no me gusta decir la palabra imposible, pero sinceramente Andalucía infantil está imposible, o sea, es casi que va a ser que no. Sea la nota que saques, fijaros que yo siempre os digo, con buena nota, con una nota alta, es posible, aunque no tengáis baremo, aunque no tal, vale, pues ahí no. Dice, ya me he presentado en dos convocatorias, vale. Pues entonces, yo lo que te recomendaría sería eso, ahora mismo, no te corre prisa en tomar esa decisión, descansa, puede ser que estés aún quemada y no estés descansada de cuando acabaste en julio, ¿vale? Entonces yo te recomiendo eso, desconecta, pasa, la oposición no existe, o sea, no le hagas caso por lo menos hasta estos tres, cuatro meses, ¿vale? Una vez que ya llegue Navidad un pelín antes, entonces ahí ya sí que veo que deberías de tomar la decisión. Y ahora, te digo otra cosa, ¿vale? Sin que te sirva de precedente ni nada de nada, pero yo te lo recomiendo. Siempre lo conseguimos los que no tiramos la toalla, ¿vale? Entonces, si es cansancio, agotamiento físico o mental, desconecta, descansa, haz otras cosas. Si estás trabajando, yo que sé, de interina o algo así, haz algo que te guste, o sea, trabaja de interina y a la vez cógete un par de hobbies que te gusten y hazlos. Es decir, como que disfrutes de tu día a día. Disfruta de tu semana, ¿vale? Porque cuando estamos en una OPPO es complicado porque lo dejamos, o sea, nos guste o no nos guste, vamos a lo justo necesario y a dar prioridad a lo que tenemos que dar prioridad. Y es normal, ¿vale? Entonces yo te recomendaría eso. Yo te recomendaría eso. Dice, este año preparar la programación. ¿A qué te refieres, Ari Día? ¿A qué te refieres a preparar la programación? ¿Qué es lo que tú estás haciendo este año solamente? Ok, ya me dices, ¿vale? Ok, entonces yo te recomendaría eso, ¿vale, Mar? Que ahora te desconectes, que disfrutes, que salga en lo que no ha salido, que te vayas para darte vueltas, a tomarte un café, a mirar tiendas, a lo que te dé la gana, a lo que te guste, que te apuntes a ganchillos si es lo que te gusta, o hacer deporte y que no pienses en la oposición hasta dentro de 3-4 meses. Porque si no, sinceramente necesitas como tomar distancia y necesitas como curarte, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, si estamos ahí, no vas a salir de ese bucle y al final no te va a valer para nada, porque te vas a quemar cada día más. A ver, por aquí veo que me están mandando algo por TikTok y no sé qué es. A veces me veo un poco fuera de lugar, pero me da igual, yo estoy ahí aprendiendo y dale perico al torno. Me podré equivocar, pero ahí seguimos. Así que maravilloso. En eso estoy, ¿veis? No me rindo, todos los días aparezco aquí con TikTok, aunque a veces me pongan por aquí. Sube de nivel, no sé qué popular, añade objetivos. Y no sé lo que es, ¿vale? No, no sé lo que es, pero da igual, aquí estamos. Porque veo que hay gente que le sirve, que da corazón, que le vale y ya iremos aprendiendo sobre la marcha. Yo le toco a todo y listo. Sin miedo. Así, tal cual. Por aquí se ríen. No ríais, es así. Y si os reís, pues mira, me alegro, que paséis un buen rato. A ver, por aquí me preguntan más. Como en Castilla la Mancha Nueva York, pues hasta 2026, pues este año preparar programación. Vale, entonces en tu caso estás preparando una programación. Haz algo más. Haz algo más. Porque estar X meses para preparar una programación, es que sinceramente, Aridia, una programación, si te pones a piñón, te la preparas en una semana. ¿Vale? Entonces, incluso menos. Entonces, haz algo más este año. Si quieres ir adelantando, pues no sé, déjate todas las unidades hechas, ¿vale? Déjate la programación, echa un vistazo a los supuestos, comienza a trabajar un pelín los temas. Algo más, porque eso va a acabar rápido. ¿Vale? Entonces yo te lo recomendaría. O no estés todos los meses haciendo la programación. Directamente ponte, como te digo, en un mes, 15, 20 días y te la dejas apañada. ¿Vale? Pero yo te recomendaría que hicieras alguna cosita más, si es que quieres adelantar algo. ¿Ok? Es lo que yo te recomiendo. Dice, ¿para qué comunidades preparas OPOS? Me pregunta Mónica. ¿Preparo para todas menos Cataluña? Ah, vale. Dice, claro, comunidades hechas. Ya me parece a mí. Vale, vale. Eso sí. Maravilloso. Pues sí, muy bien. Haces muy bien. ¿Vale? Pero igual, tampoco estés ahí arrastrando todo nueve meses. ¿Vale? Porque muchas veces es que pensamos que cuanto más tiempo tengamos, mejor hacemos las cosas. Y no suele ser así. ¿Ok? Lo que pasa es que alargamos el proceso muchísimo y vamos ahí un poco renqueando. Que es lo que yo ayer decía a mis alumnos, de que siempre se pusieran fecha de inicio y fecha de fin para todo. Entonces, en tu caso, lo mismo. ¿Vale? Yo te lo recomiendo que hagas eso y así estaría perfecto. ¿Vale? Así aprovechas, no te pasas, pero tampoco digas, es que no he hecho nada. ¿Vale? Venga, más cositas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que me queráis? Por aquí me dice Mar, gracias por el consejo Almudena. No a ti, si te podemos ayudar en algo más. Maravilloso. ¿Sabes? Yo lo que te puedo echar una mano, te echo una mano. Pero luego sí que es verdad que yo sé que hay gente que me escribe que muchas veces no le gusta lo que le digo. Pero claro, es que están dejando en mí una decisión que tienen que tomar ellos y que es algo muy personal. Yo te puedo dar mi opinión, te puedo contar mi experiencia. Te puedo decir todo lo que yo sé de todos estos años, de las comunidades, de las OPPOR, de lo que sea. O sea, hasta ahí sí. Pero yo, en decirle a una persona, oye, cámbete de comunidad, o cámbete de especialidad, o deja de opositar, o eso yo no te lo puedo decir. ¿Vale? Y vosotros no deberíais dejar que nadie os dijeran esas cosas, porque aunque no nos guste, tu decisión es tuya y tienes que tomarla tú. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tomar decisiones, sino como que es algo que nos van imponiendo desde que somos pequeños de estudio a esto. ¿Creéis que no nos van un poco llevando por ahí? Aunque luego también está la parte de vocación, pero esas decisiones las tenéis que tomar vosotros. ¿Vale? Entonces yo puedo dar datos para ayudaros. Os puedo decir lo que yo veo, mi opinión, la experiencia, todo eso. Pero al fin y al cabo, el sí o el no, eso lo tenéis que hacer vosotros. Y sé que es lo que más cuesta, porque siempre nos ha costado. ¿Por qué? Por lo que siempre decíamos el otro día. Porque tenemos que decidir el camino A o el camino B. Si cojo el A, dejo el B y no sé qué me pierdo. Y si dejo el B, o sea, si cojo el B, dejo el A y no sé qué me pierdo. Pero es que esto es ley de vida. O sea, es así. En dos sitios a la vez no podemos estar. Y dos experiencias en diferente camino tampoco podemos hacer. Entonces, ¿qué nos equivocamos? Maravilloso. Pues ya sabemos que por ahí no es, es por el otro lado. Ya está. Es que es la única manera de tomárnoslo así y de sinceramente ser felices con todo lo que nosotros tomemos esas decisiones. Por aquí Patry me dice, hola Almudena. ¿Recomiendas hacer programación antes que unidades o al revés? Tengo claro el tema y todo, pero no sé por dónde empezar. Por el principio. Programación. ¿Vale? Yo siempre, yo en la preparación comienzo con ambas cosas. ¿Ok? Pero la base te la va a dar la programación. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Porque mirad, el principio para mí es la programación empezar por una introducción o por una justificación. No hay más. O sea, no empieces a hacer, no, voy a empezar por las unidades. No, no, vamos a ver. Antes de empezar por las unidades tienes que decidir qué área, qué nivel, qué tipo de alumno vas a tener. Entonces, todo eso lo necesitas hacer y no te puedes meter a las unidades sin saber todo esto. Y eso te lo va a dar los primeros puntos de la programación. ¿Vale? Ahora, lo que yo comentaba ayer en la clase con mis opositores era que nunca, nunca penséis que por hacer X apartados ya está hecho y ya no tengo que tocarle. No, porque hay veces que estamos trabajando en las unidades y se me ocurre un proyecto, se me ocurre una actividad o una tarea y entonces tengo que modificar a lo mejor el apartado de metodología o tengo que modificar algo de los recursos, por ejemplo. ¿No? Pues se modifica y no pasa absolutamente nada. O sea, hasta el día en el que la imprimimos para entregarla podemos toquitear. Ojo, cuida con esto, ¿vale? Que os conozco, que llevo muchos años trabajando con opositores. Y cuando yo digo esto salimos locos y entonces empezamos a toquitear todos los días y a todas horas. Y al final te haces un batiburrillo y ya no sabes ni lo que tienes, ni lo que has hecho, ni lo que te gusta, ni lo que no. Entonces, el miedo que tenéis es avanzar. ¿Por qué? Porque claro, conforme vayamos avanzando se van asentando cosas. Entonces es como, no, me tengo que esperar, lo propio vuestro es, me tengo que esperar hasta que tenga todo clarísimo y cuando tenga todo clarísimo entonces me pongo. Lo siento en el alma. A nivel oposición y esto es consejo de vida. Nunca vas a tener todo clarísimo. Nunca, nunca, nunca. Y si lo tienes clarísimo, es que ya vas tarde, sinceramente. Ya te has dejado llevar demasiado, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que empieces por ambas cosas por el principio. ¿Me gusta empezar la programación por una introducción o justificación? Sí. ¿Por qué? Porque es muy facilito y vas avanzando. Lo siguiente, pues por un contexto, ¿vale? Y ahí ya te vas pensando cómo vas en mi cole, qué va a tener, qué tipo de alumnos, qué no, qué área, qué clase, qué curso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y empezando por la unidad o situación, a mí siempre me gusta y los que estéis conmigo en la preparación sabéis que lo hago así, es empezar hablando de temporalización en las unidades o situaciones y también empezar a hablar de la clasificación de elementos curriculares que tenemos que ver en cada una de las unidades. Una vez, por supuesto, que hayamos establecido el curso y que hayamos establecido el área, ¿vale? Pero yo llevaría ambas cosas ahí un poco en rueda, pero sobre todo la base te la va a dar la programación, ¿vale? Entonces, yo te digo lo que hay, ¿vale? Por aquí, a ver, que se me ha subido esto para arriba, perdonadme. TikTok, ¿marcha bien? Sí, por aquí no sé si hay alguien conectado, me ponen que se han unido y han saludado. Pero, mira, Pepín saluda, Juan ha saludado, Vero ha saludado, ¿vale? Pues bienvenidos al directo de esta tarde. Y por aquí, muchas gracias, me dice Patri. Nada, a ti, un placer. Ya me ha vuelto a pasar aquí en Instagram, que no sé por qué. Luego miré y no salió, pero me sale la pantalla, así aquí, a mitad. Más oscura por la parte de arriba, como si me hubiera dado el sol. Y más clarita por la parte de abajo. No sé si es porque como le he tocado a esto para subir y bajar, que se me ha ido. Las preguntas que tengo por aquí. Mira, por aquí también saluda Elizabeth. Hola, Elizabeth, buenas tardes, ¿qué tal? Cualquier preguntita que tengáis sobre oposiciones de maestro me vais diciendo, ¿vale? O oposiciones en general también, pero donde más os puedo ayudar es ahí. Dice Ana, yo estoy con la duda de elegir a LOPT de las dos, ¿qué bolsa va más rápida? A ver, aquí depende, ¿por qué? Parejo va a llegar. Aquí depende, depende de la comunidad y depende del año. O sea, nunca podéis fijar de un año a otro si va más rápido o más lento. Es al cabo de un cúmulo de tiempo en el caso que podamos sacar algún tipo de dato general, ¿vale? Que a mí no me gusta porque siempre suele cambiar, ¿ok? Entonces, tú piensa, normalmente, normalmente, ojo, normalmente, no lo toméis ya como, Dios mío, esto es ley de vida, no. Normalmente suele correr un pelín más PT, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque suele haber más PT en los centros escolares que ALs. ALs normalmente hay uno, uno y medio, dos, pero PT, por ejemplo, yo he estado en algún cole que haya hasta tres y cuatro PT, o dos, o una y media, pero de AL y medio, ¿me entendéis? Entonces, también depende un poco de ese número para, digamos, que esa bolsa pueda ir corriendo, ¿vale? Entonces, en líneas generales hay muy poca distinción, muy poca diferencia, pero sí que es verdad que PT suele ser un poco más rápida en algunas comunidades, no en todas, ¿vale? Entonces, yo te recomendaría eso, pero, siempre hay un pero, yo no te recomiendo que te bases en lo que quieres hacer o estudiar, en lo que corra la bolsa o no corra. Yo te, me pone por aquí Andalucía. Igual, entonces, lo que te he dicho antes, yo lo que te recomiendo es que veas el temario de PT, el temario de AL y qué es lo que más te guste y qué es lo que mejor te va a venir. De cara a, oye, esto me motiva, esto me gusta, aquí yo puedo hacer estas actividades, o puedo trabajar con estos niños, o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque eso se contagia, ¿vale? Eso se contagia. Y eso se nota luego cuando tú expones, cuando tú desarrollas, es que se nota muchísimo, ¿ok? Por aquí me dicen, ¿cómo es un y medio de PT? Pues es uno a jornada completa en el centro escolar y media jornada, que a veces es directamente media jornada solamente, o que se comparte un PT con dos centros escolares. Yo he llegado incluso a ver un PT que va a tres centros diferentes, ¿vale? Y a él es lo mismo. Entonces, bueno, para que te hagas una idea de cómo puede funcionar ahí. Dice, y entre primaria y PT es que está la cosa regular. Primaria, te recomiendo. Si te da igual, tira por primaria. ¿Vale? Dice, pero hay mucha gente, pero me has dicho Andalucía, ¿verdad? Espera que tire para arriba. Sí, pero en Andalucía no es como infantil, porque a lo mejor has oído lo que le he dicho a una compañera y te has asustado. Andalucía, o sea, primaria, perdón, no es como infantil, ¿vale? Está difícil, porque está difícil, pero no está imposible. Te lo digo, ¿vale? Y te lo digo con hechos o te vas a la web y te echas un vistazo, pero, por ejemplo, este año tengo a Cristina, Cristina Guerrero, tenéis un vídeo de ella que se quedó casi que a las puertas de la plaza por primaria, una notaza, ¿vale? Y luego tengo a otra chica que tenía nada de baremo de experiencia y sí que sacó la plaza por primaria en Andalucía, ¿vale? Y el año anterior Tamara y el año anterior... O sea, hay gente que la puede sacar. Ahora, las notas tienen que ser altas, te digo, tienen que ser altas. Y luego, por ejemplo, Cristina, esta chica que te cuento, tenía una nota bastante alta, un 8 con algo, pero recordad, 8 con algo largo, y no, o sea, se quedó la primera sin plaza de su tribunal y, en cambio, Andrea sacó la nota más alta del tribunal, sacó un 9,7, creo que fue, 9,7, 9,8, ahí no me acuerdo. Bueno, da igual, tenéis el vídeo también ahí en la web, que se preparó conmigo y consiguió la plaza en su tribunal, ¿vale? Dice, ¿y en Extremadura sabes algo? Sí, en Extremadura está mejor. Vamos a ser claros. De todas las estas de España, la que peor está, o sea, de mal, 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 Andalucía infantil. Así de claro. El resto son llevaderas. A todo el mundo nos parece que va muy lento, porque yo cuando estaba dentro de Interina lo mismo. A todo el mundo parece que va muy lento, que nunca nos llega, que bla, 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 que es muy difícil y siempre vemos el CEP del vecino más verde que el nuestro. O es que esta comunidad va mejor, o es que esto va mejor, o la especialidad o tal. No, de verdad, creedme. Todas son perfectamente fáciles, me refiero con nota alta, de sacar una plaza, ¿vale? Me da igual que comunidad sea, pero sí que es verdad que tengo que reconocer y decir, y mira que me gusta poco, pero infantil de Andalucía es que es casi que imposible, ¿vale? Las demás se puede. ¿Que hay que sacar nota alta? Sí, claro. Eso está claro, ¿vale? Es que es lo de siempre, es que queremos que sea algo fácil. No, es que, mira, Bárbara que acaba de entrar, Bárbara, tú también sacaste por Andalucía, ¿verdad? Que yo recuerde. Bárbara también, me acuerdo yo de ella, de Andalucía, ya me dices. Es que estamos hablando de Andalucía y de que cuentan que es muy difícil, que tal y que cual. Y entonces he nombrado a varias y ahora que te he visto entrar a ti, que no sé si te habrás desconectado, estás por aquí, Bárbara también la consiguió hace un par de años. Lo que ya no sé es si es esta Bárbara, que yo creo que sí o no, porque hay veces que como os cambiáis el nombre, pues ya os pierdo, ya os pierdo, ¿vale? Pero creo que sí, que es mi Bárbara. A ver, por aquí me dice, por vía de acceso a dos es mejor, ¿no? A ver, depende cada uno de lo que tenga, ¿vale? Porque hay gente que, si te refieres a discapacitados, ¿vale? Pues es que depende, depende. Si tiene lo de discapacitados, ve por discapacitados, ¿vale? Pero si no, pues no. O sea, eso está claro, que hay cosas que nos pensamos que son fáciles. O cuando la demor de fuera, ah, pues yo voy a ir al médico y le voy a decir no sé cuántas y tal. No. Béis, sí que es mi Bárbara. Dice, sí, soy de primera de Andalucía, pero ven el 22 y saco la plaza contigo. Digo, sabía yo, digo, creo que es ella. Y justamente es que ya te he visto. Porque he visto que has, pin, que has aparecido. Digo, juraría que es ella. Digo, pero como sé que hay veces os cambiáis el nombre o el ni, o como lo llaméis, pues ya lo dudo. Pero bueno, me estaban comentando eso, ¿no? De temas que estábamos hablando de las opos en Andalucía y todo eso. Es posible, chicos, totalmente. Estaba hablando también yo de un par de chicas de este año. Que igual también por Andalucía, ¿vale? Hay otros de otras comunidades, pero por ejemplo, como estamos hablando de Andalucía, pues estábamos hablando de ellas. Así que es posible. Y el brazo poderoso de nuestra comunidad, me encanta. El brazo poderoso siempre, siempre. El brazo poderoso que hay gente que dice, ¿qué es? Que es de fuerza, de músculo. No, es de fuerza, es de fortaleza, es de motivación, es de que sí se puede. De que hay que lucharlo, que hay que trabajar en el día a día, ¿vale? Que hay algo de suerte y de azar. Sí, claro que hay suerte y azar, siempre va a haber. Pero nada más que el hecho de decidirte hacerlo, ahí ya estás tomando decisiones y también influye el azar. Puedes decir, ¿lo hago o no lo hago? Si eliges que no, pues está claro que nunca vas a conseguir una plaza. Porque ni siquiera lo estás intentando. No te van a llevar a la puerta de tu casa y te la van a llevar. Por aquí saludan Gisela, Pilar, hola, Ruth, Jessica. Por aquí saludan, así que un placer teneros por aquí por TikTok. Y veo que se está uniendo gente también a la comunidad, así que maravilloso. Cuando digo gente que se une a la comunidad es que me sale como mensajes de seguir y todas estas cosas. Así que, bueno. ¿Alguna cosita más que os pueda echar una mano antes de ponerme a tope de nuevo con los e-mails? Y antes de vosotros, vosotros por ahí, por aquí, que siempre os gusta que os lo diga porque sí que me estáis haciendo caso y cuando acabáis lo hacéis, ¿vale? Es poneros a hacer cosas. A estudiar, a sacar apuntos, a lo que tengáis que hacer, ¿vale? A subrayar, a hacer un supuesto, a lo que sea, pero que hagáis algo. Entonces, si os sirve como punto de, venga, una vez que acabe esta mujer y se calle, nos ponemos a trabajar, ¿vale? Por aquí me dicen. Entonces, si no se sacan notatas, ¿cuándo tengo que esperar a que llegue mi día más o menos? Años. A ver, Asnae, Er. Esto es muy relativo. A ver, está claro que en la oposición tienes que tener la máxima nota posible para poder llegar a plaza, ¿vale? Ahora, cada año el corte es diferente. ¿Por qué? Pues porque depende de las notas en general y de cómo va la gente preparada y todo este rollo. Entonces, tú, tu prioridad en la oposición es intentar sacar la máxima nota posible. Punto. No hay más. ¿Y qué años? Pues no sé. Porque si te lo estás tomando en plan coña o en plan de, como yo tengo amigas que han sacado la plaza ahora, X señor después de mí, cuando empezamos juntas, que era como me da la biblioteca y al final, un café, voy a tomarme no sé qué, si fumáis un cigarro, un no sé cuántas, y no hacían un amparo y paseaban los libros, pero decían que estaban estudiando todos los días, pues ahí te puedes tirar, como ellas, pues un porrón de años, así de claro os lo digo, ¿vale? Ahora, si te pones en serio, sacas buenas notas y vas viendo cómo vas avanzando, entras en lista incluso, vas trabajando, coges puntos, es que al fin y al cabo todo es una cadena, ¿vale? Pues ahí sí que se nota que puede ser que en menos tiempo, ¿vale? Pero puede ser de todo. Puedes llegar la primera vez y sacarla, ¿eh? Y puedes esforzarte mucho y no ser la primera vez, pero sacar a la segunda o a la tercera, ¿vale? Entonces aquí ya va dependiendo. Dice, ¿qué tal has acabado la feria? Bien, ¿era de Albacete? Bueno, solo he estado en la feria el fin de semana. Estoy viviendo fuera, entonces solamente he ido el fin de semana, pero muy bien, a disfrutarlo a tope. Me encanta, yo soy muy de feria, me gusta mucho, soy de estar todo el santo día. Como me decía mi madre, parece que no tienes casa. Pero bien, he visto amigos, he visto familia, pues eso, lo que es cuando vives fuera, hay bar de forastera de nuevo y aprovechas dos días y medio. Así que bien, muy bien. He acabado muy bien porque no vivo allí, porque antes cuando vivía allí acababa afónica, seguramente con un resfriado, etcétera, etcétera. Así que gracias por preguntar, muchas, muchas gracias por preguntar. Por aquí, eso sí, he recargado mucha energía porque me ha venido súper bien ver a grandes amigos, que hace tiempo que no veía, y disfrutar. Siempre viene bien, ¿verdad? Cuando te juntas con gente a la que quieres, familia, amigos, etcétera. Por aquí dice, viva el Real Bacete. Para lo que no los conozcáis, ir a conocerla que os va a sorprender. Que todo el mundo siempre conoce el resto de ferias, pero no la nuestra. Y luego quien va, repite. Así que ir por allí y a disfrutarla. Por aquí me pregunta Elizabeth, ¿dónde habrá oposiciones de primaria? En este 2025, imagino, pues mira, por ahora, por ahora, ah, mira, por aquí me están dando me gusta. Ay, gracias. Mira, me está saliendo ahora. No lo había visto antes. Me sale que Elizabeth le ha dado a me gusta, que le ha dado a corazón. Ay, qué bien, pues mira, muchas gracias. Me alegro un montón. Aquí por Instagram, a ver ahora también si hay algo. Por ahí de me gustas y corazones y esas cosas. O brazos poderosos. Mira, en 2025 va a haber opos. Por ahora, lo que sabemos, que puede ser siempre que salga alguna más, pues tenemos en, que a ver, que siempre se me olvida alguna, Jolines, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Cataluña, Baleares, Castilla y León lo he dicho, Andalucía, esas son las que dijeron hace unos meses, antes de las de junio de este año, ya dijeron que esas se iban a convocar, ¿vale? Y luego tenemos algunas que están dudosas. Por ejemplo, Madrid no está dudosa, que dijo que, a ver, se puede cambiar de opinión, claro está. O sea, pero Madrid dijo que en el 26, Castilla y La Mancha dijo que también en el 26, pero como os dije el otro día, no desconectéis del todo por si acaso, porque esta gente te hace un PDF rápidamente. Lo firma, lo sella y pa'lante. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Murcia también dijo que para el 26, ¿vale? Y el resto, pues están ahí un poco, que no saben muy bien por dónde tirar. Ahora, hay plazo, hay tiempo, por lo cual perfectamente la pueden hacer, ¿vale? Entonces estar ahí pendientes. Por aquí me pone Elizabeth, soy de Extremadura, pues estate pendiente o si puedes a nivel personal, laboral, cada uno su vida, ¿sabes de qué va? También prueba a aprovechar y hacer la OPPO en otra comunidad a la que puedas presentarte, me refiero a que no pidan lengua propia, ¿vale? Y así a lo mejor incluso puedes estar en un par de listas, ¿vale? Entonces, oye, pues nunca se sabe, ¿vale? Yo he tenido compañeras y amigas que han estado en las de Madrid, en las de Castilla-La Mancha y han ido compaginando y, oye, les ha venido súper bien, la verdad. Entonces yo te lo digo. Y de aquí están dudosos, exacto, en Extremadura están dudosos. Por eso te he dicho que no era de alguna comunidad. Las que estaban diciendo el 26 son esas tres, más o menos seguro. Hay comunidad valenciana también. Dice, pero a la ver en Andalucía quizás convoque también. Bien, claro, es que aún están a tiempo. Daros cuenta que aquí ya estamos, a 18. Estamos a 18 de septiembre, ¿vale? Las convocatorias suelen salir entre febrero y abril, ¿vale? Sí que es verdad que en estos últimos años algunas se han adelantado, que viene muy bien, porque es así, porque nos viene muy bien echar la inscripción antes y saber ya más cositas antes, tener más información. Pero fijaros, ahora, ¿almodela me tengo que dejar hasta que salga la convocatoria después de Navidad? No, no hagáis eso nunca. ¿Por qué? Porque vais a ir ahogados. Entonces vais a llegar a la OPPO, pero no vais a llegar bien, ¿vale? Vais a ir mal, a no ser que podáis estar todo el día dedicándole a la OPPO y dándole mucha caña y, sobre todo, porque poder se puede, ojo, ¿vale? Pero tenéis que tener mucha, mucha, mucha fuerza de voluntad, ¿eh? De estar ahí, la más que cuatro o cinco meses a tope, al pie del cañón, tal cual, ¿vale? Entonces, ¿poder se puede? Sí, pero es más complicado que si tienen más meses. Es como que puedes darte un poquito más de tregua, no tienes que ir tan ahogado, puedes ir haciendo las cosas, entonces un poco depende, ¿vale? No os penséis que hay muchísima gente que ya se está preparando, ¿eh? O sea, yo tengo, mirad, para el 2025, tengo gente que se está preparando desde el año pasado, 23, ¿vale? Empezó en el 23, ¿vale? Y ahora, ahora, actualmente, se está también gente preparando para el 26. Algunos de estos que van para Madrid, para Castilla-La Mancha, estos opositores, pues yo tengo ya algunos que han empezado ahora, este septiembre, y van para 2026, ¿vale? O sea, que es lo que os digo, que muchas veces es como, no, la gente se los deja para el último momento. No. Si te lo tomas en serio, no te lo dejas para el último momento, ¿vale? Otra cosa es que te sucedan cosas, ¿vale? Si te suceden cosas, o te pasa algo, o acabas de terminar la carrera, pues vale, que te lo dejes para el último momento, porque ahora se ha acabado, o lo que sea. Pero si no, y lo tienes claro, no os lo dejéis para el último momento, porque vuestra vida se va a volver muy gris y muy negra, y lo vais a pasar mal. Y os vais a cansar más físicamente y mentalmente, y os vais a quemar, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Es muy importante que os cuidéis, ¿vale? Y para tener una buena organización y cuidarnos a la misma vez, tenemos que disponer de tiempo, ¿vale? Entonces, esto es súper, súper importante. Yo os digo que yo tengo opositores que han empezado ahora, este mes de septiembre, y van para el 26, fijaros, ¿vale? Hay de todo, ¿eh? Luego también te encuentras el típico y la típica que te dice, no, la oposición es de junio, pues yo quiero comenzar a prepararme en marzo. Vamos a ver, no, no llegas, ¿vale? Entonces, ¿puedes llegar? Sí, pero verdaderamente es una locura. Y yo os lo digo porque yo lo hice, ¿vale? Yo lo hice porque en mi caso se convocaba en primaria después de 14 años sin convocarse, ¿vale? Y cuando nos enteramos, cuando salió la convocatoria, en marzo. Y entonces dije, me la juego. Y de marzo a junio fui como una loca y trabajaba también, ¿eh? Pero ya os dije, y en otras ocasiones os lo he contado, que acabé muy, muy, muy cansada porque tuve que hacer todo en cuatro meses, casi sin saber muy bien y sin ayuda, porque era la primera vez que se convocaban, o por de primaria después de 14 años, y fue un poco locura, hasta el punto de que unas semanas antes del examen, finales de mayo, me cambiaron cinco temas, que encima me había estudiado, o sea, porque fijaros, ni siquiera la administración se veía muy bien por donde tirar, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede se puede? Sí, pero ya os digo, porque yo lo viví, que es una locura, ¿vale? Si tenéis más tiempo, no la juguéis ahí, porque al final os va a afectar, físicamente y mentalmente os va a afectar, y os vais a quemar antes, ¿vale? Entonces, yo, yo os doy el consejo, ya cada uno que haga lo que le dé la real gana, ¿vale? Así que bueno, pues eso. Estar atentos, también os digo, sobre todo Instagram, porque quiero subir, bueno, la he puesto ahora, no sé si se habrá subido, porque la he dejado cuando me metió al directo, así que no lo sé. No sé si ha salido ya o saldrá cuando acabe el directo. Yo sé que estaba como publicándose, ¿vale? Una sorpresita para todos aquellos que me habéis preguntado sobre unas especialidades, si prepararía o no prepararía. Entonces, bueno, ahí lo tenéis para que le echéis un vistazo y espero que se haya publicado, y si no, pues que se publique ahora cuando acabe el directo, ¿vale? Todo depende. Dice por aquí, Superwoman. Eso pasa factura. ¿Vale? Yo he hecho muchas burradas, si lo digo claramente, ¿vale? Yo he probado de todo, he hecho muchas burradas, pero porque sé que hasta, o sea, sé hasta dónde puedo llegar y sé hasta dónde puedo aguantar, ¿vale? Y luego también sé medirme, luego de cara al descanso, a la desconexión, pero, pero no lo aconsejo, ¿vale? A no ser que os conozcáis súper, 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 súper bien y que digáis, es que yo sé que ahora voy a dar el 300%, pero luego puedo bajar revoluciones, puedo bajar cortisol, puedo descansar o puedo tal, ¿vale? Porque ya digo que yo he hecho burradas, ¿ok? ¿Y me ha salido bien? Sí, pero también puede haber salido mal. ¿Me entendéis? ¿Veis lo que os digo de decisiones? Al fin y al cabo es eso. Ahora, si hacemos burradas, luego tampoco nos podemos quejar de uy, qué mal me ha salido, uy, tal, ¿me entendéis? ¿Por dónde voy, no? Espero que sí. Así que, bueno, pues eso. Que lo penséis y, sobre todo, que lo reflexionéis y toméis buenas decisiones, ¿vale? Yo sé que os jode, sinceramente, estudiar OPOS el año que no lo hay o meses antes y tal, pero es que pensar que aunque os siente mal, que os lo diga, pero sois opositores. Sois opositores hasta que seáis funcionarios, ¿vale? Entonces, está perfecto descansar, desconectar, por supuestísimo. ¿Vale? Pero luego ya no lo dejéis para el último momento, porque entonces siempre vais a llegar ahogados, quemados y siempre vais a pensar que la oposición es lo peor del mundo, pero porque llega un momento que estáis hasta el mismísimo moño, por no decir otra cosa, ¿vale? Así que es importante que lo sepáis. Venga, chicos, me quedo cinco minutillos más, hasta menos cinco y ya. Vosotros os ponéis a estudiar, os ponéis a trabajar o también os podéis poner a decidir, ¿vale? Lo que tengáis ahí que tenéis que decidir o tomar decisiones si empezáis ya, si no o qué. Si tenéis alguna cosa que dudéis de... Por ejemplo, hace un momento me ha llegado como un mensaje privado porque me ha salido por Instagram de la preparación. Mi preparación sigue abierta, ¿vale? Estamos ahora, empezando en septiembre. Si tenéis alguna duda, algo que me queréis preguntar, me podéis escribir por privado y me decís, ¿vale? Y qué más, qué más, qué más. Y ya, al acabar yo, cuando me calle, que os sirva de aliciente para decir, dale, levanto el culo del sillón, del sofá, de donde esté y me pongo a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea. Un poquito, leer, subrayar, imprimir, preparar, hacer un supuesto, empezar a hacer la programación, lo que se dice, a merendar y luego al lío. Merienda ahora mismo. Y luego te pones al lío, ¿vale? O sea, rápido, para que no nos dejemos llevar más tiempo, ¿ok? Como os dije, yo ayer no pude hacer este mini directo para daros un poquito de fuerza porque yo tenía clase con los míos, con mis opositores que están ahora, ¿vale? Mañana sí que voy a intentar también conectarme a esta hora, aunque sea, como digo, media horita, pero sé que os sirve para empezar un poco. Mi objetivo y mi idea era que empecéis la rutina. ¿Vale? De septiembre. Entonces, como siempre os gusta, como cuando me levanto muy temprano y a veces os pongo algo y luego os levantáis y os gusta, como que os iba de aliciente y decir, venga, venga, yo también me motivo, tal. Más que nada lo hago por eso, ¿vale? Y ya, si tenemos alguna duda o alguna cosa, maravilloso, porque así lo solventamos aquí y listo. Pero sobre todo lo hago por eso, para que empecéis ya a coger hábito y que vayáis cogiendo rutina. ¿Ok? Entonces, yo, veis, he cogido, me he hecho varias cosas que tiene que hacer urgentes antes. Cuando he acabado, he dicho, venga, un descansito, pues hago un directo rápido y ahora ya me pongo. Ya como digo, yo ahora tengo de tareas, así se os sirve de ayuda. Tengo que contestar emails, tengo que corregir emails y dudas de mis opositores, que ellos son los primeritos. ¿Vale? Y luego, de lo que os estaba diciendo, de lo que viene, esa novedad, estoy subiendo material a la plataforma. Entonces, eso es lo que tengo de tarea esta tarde. Vas a decir, hay dos cosas solo. Es bastante. ¿Vale? Se acabó lo de la plataforma esta tarde, ya medallita, sinceramente. Me pongo una medallita, pero no creo. A lo mejor tengo que terminar mañana. ¿Vale? Y te voy a estar modena, eres una crack. No, vosotros sois los cracks. ¿Vale? Que estéis por aquí y que estáis ahí persiguiendo y siguiendo luchando por vuestro sueño que esté en esa placita. ¿Vale? Que luego da mucho gusto. Ya veréis. Luego cuando lo saquéis, ya veréis que comentarios más buenos vais a tener. De, pues es que has tenido suerte, pues tú no sé qué, pues tú no sé cuántas. Pero da mucho gusto tenerla. Las cosas como son. ¿Vale? Pues chicos, chicas, os dejo. Voy a quitar el primer ticto. ¿Vale? Así que los que estéis por aquí, un placer enorme. Un besazo. Cuidaros un montón y que la tarde está súper productiva. Ahora me despido de Instagram. ¿Vale? Voy a darle aquí a cerrar. Oye, a ver. Ahora. Ahora sí o ahora no. Sí, ahora sí. ¿Vale? Y ahora por aquí sí que me despido de los de Instagram que espero que se quede guardado. Lo subiré aquí por Instagram y también lo subo por YouTube. También, a ver si puedo. Si me lo puedo descargar y volver a subir y así lo tenéis por todo. ¿Vale? Venga, a mover el culo, a ponernos y a buscar y estar pendiente de ir poquito a poco, cada día un poquito mejor, preparándonos para la vuelta a la rutina. ¿Vale? Pero lo más difícil es empezar. Así que venga, vamos a empezar hoy y así un pasito para adelante. ¿Vale? Venga, un besazo. Cuidaros. Chao. Chao.